Noticia exclusiva, posibles salidas de jugadores en Independiente, Tevez preocupado por Rey, Lazo y Isla. Hola, hinchas de Independiente. Desde el corazón del club les traemos noticias calientes que los mantendrán pegados a la pantalla hasta el final. Carlos Tevez, el actual entrenador que respira y vive por Independiente, tiene la cabeza en blanco. Le preocupa el futuro de dos jugadores clave, Rodrigo Rey y Joaquín Lazo. Pero hay más. Una figura sorpresa podría despedirse del club. No olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones mientras continuamos. Te contamos, Independiente podría sufrir una estampida de jugadores estrella en el próximo mercado de pases. Y Tevez no se anda con vueltas, se aferra a estos grandes nombres porque sabe lo valiosos que son dentro de la cancha. Pero, ¿quiénes son estas estrellas en peligro? Además de Rey y Lazo, Mauricio Isla podría estar en la lista. Así es, el jugador chileno está en la mira de Universidad de Chile, y su contrato está por terminar. Lo perderemos. Isla, que aunque no brilló tanto, fue un jugador clave en las estrategias de Tevez, podría estar de salida. Pero, tranquilos, hinchas. La dirigencia de Independiente corre contra reloj para retener a Isla y mantener fuerte al equipo. Recuerden que sus likes son muy importantes para el canal. La pregunta, ¿habrá una reunión bomba entre la directiva e Isla en los próximos meses? Sabremos si se queda o se marcha a por nuevos retos en junio o diciembre de este año. Así que permaneced atentos. El destino de estas estrellas está en manos de Independiente. Nos llevaremos una sorpresa. Comparte tus expectativas en los comentarios y esperemos lo mejor para nuestro club favorito.